Hola, bienvenidos. Pues aquí tengo Pine, versión web, que puedes utilizar en tu Chromebook. Entonces para ello voy a copiar el enlace y lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan usar en dispositivos con Android. En Windows también, por supuesto. Y bueno, pues tiene todas las funcionalidades básicas que tiene el Pine, versión de escritorio. Podemos utilizar el lápiz, la brocha con sus diferentes trazados y grosores, el spray, podemos cambiar el color, escribir letras, texto, formas. Bueno, yo creo que no hay que explicarlo mucho, todo el mundo sabe cómo funciona Pine. Sí que puede que sea útil explicar el cambio de idioma que está en extras, en lenguaje, y aquí se cambiaría porque creo que por defecto aparece en inglés.